Música Estoy otra vez con otro suscriptor Y es el mismo de el día de ayer Matías, ok Hola Matías Y como que eres, no? Acá, verdad? Ay Matías está flotando Hoy estamos otra vez en nuestro jueguito Que ya nosotros ya lo pasamos Si no se acuerdan Pero lo vamos a pasar otra vez con un suscriptor Ok Ya Matías, ya lo estoy escuchando ¿O no Matías? Si Ok Ah, que Escuchaste la risa, verdad? Si Morí Ok, vamos a caer acá Acá y acá Pero yo morí porque no vi al piso Recuerden Pero yo soy repro acá Chao Matías Eh, totalmente es nude como lo hacen pecaquita Así que adelantémos Ok, ando con... Soy ahora una luna Soy la chica de la luna Porque la luna roja Se llama Y rota Y yo no me acordaba de esa boca No, yo no me acordaba Así que bye Todavía andas en el comienzo, verdad? Ya La luna roja había Esa chico Eh, anda No como un pecaquite No como un pecaquite Madre mía No tiene, en serio Eres tan luna No lo veo Acá no se acerca Matías Matías, todavía andas en el comienzo Sí ¿En serio? Madre mía ¿Eres renun? Matías Yo pensé Que ya ibas por la boca Pero es que tú no miras abajo Debes de mirar abajo Para que sepas a donde saltas Eso Eso Ya se está muriendo Que chico Eres re malísimo Eres re malísimo Que re malo Por Dios No seas tan malo No seas tan malo Ah ¿Qué? ¿Qué? Me hicieron Me hicieron Quesadilla 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 me hicieron Matías Matías ¿Por dónde andas? No me digas que anda todavía por el comienzo Porque no vuelves a salir de mi canal Mentiras chicos Mentiras chicos Por la tercera pierna Por la tercera Uy que miedo Como metió Como metió Como metió Y si lo caemos chicos ¿Lo podríamos caer arriba? Ay Sería bastante Y yo ya no quiero saltar Ay Yo ya iba a saltar acá Ok Yo ya Yo ya voy a escapar Matías Matías dirá ¿En serio? Sí Ya me falta poquito Para escapar No mentiras Me falta bastante Subimos Subimos Bajamos Ya Ok Ya bajamos Sí le tengo miedo Yo sabía que iba a morir Que fui demasiado tarde Y o sea que yo ya sabía Llevo ya tres muertes Bueno, yo contaría como cuatro Díganme si no llevo cuatro muertes Casi me muero Esas bolas le tengo miedo Pasamos Ya voy por un portal Matías, ¿tú te viste este video? ¿Cuál? ¿Escapando de un payaso? No No me sigues Pero ¿cuáles son los videos que tú viste? ¿Cuáles son los videos que tú viste? Pero dime cuáles son los que tú viste Lo que tú viste Lo que ya viste ¿Y no viste Barbie? Dime Barbie Ah Ahí va No me acuerdo cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba el jugando Barbie? Yo digo que se llamaba jugando Barbie Sí, se llamaba así Yo sí se llamaba así ¿Ah? Esto se llamaba el jugando Barbie Hasta que me enteré que me iban a matar Ok Y los otros ya vamos a escapar ¿Qué? Sí, ya vamos por el portal azul Ay, madre de mía Reina de rubro Ok, ok Pasamos Y Pasamos Ya llegué a la lava, Matías Ay No, ya voy por el volcán Ok Ya llevo cuatro veces Y yo contaría como cinco Ustedes díganme cuántas veces me he morido Pero yo diría que ya son cinco veces O seis Yo diría que ya son seis Que por Dios Ya podía seguir Todavía Ay Seis Yo diría que ya son siete, chicos Porque, bueno Ese no cuenta porque Ese no salté Ese sí ya cuenta Ahora sí llevo siete Ay, mi amor No me digas que es toda Ya pasé el otro Y Ah Qué bruta Es que el otro lo pasé porque yo saltaba a lo último Ya entiendo Ok Vamos a pasar esto Y pasamos Pasamos Ya que pasamos Ya Voy por la segunda parte De El payaso Ya entré al otro parque de payaso Ya entré al otro parque O la casa de terror O la casa de terror Se diría La casa de los espejos Creo Porque O la casa gigante y chica ¿Estás hablando del laberinto? Eh, bueno, no No ando por el laberinto Pero ando Por un lugar Que es chiquito Y se vuelve Es grande Y se vuelve chiquito Ahora sí ando por el laberinto De los espejos Ok Saltamos Como que sí le viste este video ¿Por qué? Porque ¿Cómo supiste que era el laberinto del espejo? Ahí Bueno, esta parte sí es difícil Difícil para mí Ay Sí, yo ya sabía que era difícil Bueno, dímelo Chicos Esto está difícil Así que voy a sacar Ya Ya vamos a ganar Y yo creo que ya ganamos Cuenten cuántas veces yo he muerto No he muerto tanto Eso es lo que sé Que no he muerto tanto Pero ¿Por qué eso se tarda tanto? Bueno Ahora sí ya he muerto bastante He muerto re bastante Bueno Ahora sí Es que Ay Madre mía Ya ahora sí he muerto bastante Bueno No, pero no he hecho No, pero no he hecho Cortes comerciales Lo siento porque Hoy no lo hace Porque yo soy Una Pro En esto Que no lo toco Está Alguien Está trolleando Algo está pasando Bueno Bueno Esto yo lo paso Yo sé que yo lo paso Lo paso ¿Pasó? Ya tengo Lo segundo Va un papá Dejado Fuego ¿Por qué dice Tiene Fuego? Así No se pega Telefón Así se me pega Porque Tengo Ok Paso 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 Yo creo que ya pasé Ya Creo que yo pasé Ya pasé Esa cosa Que era tan difícil Para mí Bueno Aunque en el otro Línea Ni era tan difícil ¿Para dónde más? ¿Por dónde vas? ¿Pero por cuál parte vas? ¿Por qué? 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 Ya llegamos al emblema Emblema Y yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy Y yo creo que ese Matías nunca pudo lograr Llegar hasta yo nunca llegué Así que Matías fue mucho gusto con nosotros Pero llegué más lejos que tú Ok Ya llegué y duré un minuto Ustedes me ponen la alarma o me ponen el minuto Y dicen cuántos minutos llegué Ok Y esto ha sido todo por el día de hoy Y ¡Aquí cae Dios! ¡Bye! ¡Ay! Y gracias de no por decir adiós ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!